hola bienvenidos a mi canal mi nombre es Dani y el día de hoy te tengo un vídeo que te va a encantar es de expectativa versus realidad de ser youtuber imagínate eso son dos mundos completamente diferentes lo que nos imaginamos versus la realidad lo que de verdad sucede cuando comienzas y tienes un canal desde cero así que no te lo pierdas y espero que si te gusta le des muchos like te suscribas y le deja la campanita así que comencemos de una vez no te lo pierdas y al final están los saluditos si te interesa verlo y hoy es un lindo día para grabar estoy lista tengo millones de ideas qué hora es 6 de la mañana tengo que grabar hoy nada solo tengo que arreglarme eso es rapidito vale ok maquillarme rápido y bueno ahora editar metemos la tarjeta en la computadora y me quedó buenísimo pero subir a youtube perfecto un楽天命 y bueno ahora si me quedó buenísimo oh wow 250 mil vistas en en 2 minutos increíble me encanta mi trabajo son las 10 de la noche Tengo cinco vistas nada más Aló, mamá Mamá, ¿no has visto el video? ¿Y le diste el like? Por favor, llama a mi tía Aló, abuela Hola, bendición Mira, ¿viste mi video de YouTube? YouTube, abuela, lo que te conté la otra vez Los videos que estaba haciendo en Internet Va a mandar una cadena a todos mis amigos No me importa Aló, papá ¿Ya le diste el like a mi video? Si lo publique hoy en la tarde, te mandé un mensaje Por... Chao Ay, qué video tan feliz la mía Todo una maravilla Ay, ¿quién será? Tocando la puerta Ay, no lo puedo creer Llegó un botón de diamante Qué maravilla Ahora, ¿dónde lo voy a poner? Tengo que hacer espacio Tengo como 14 placas allí Ay, un correo de YouTube Vamos a ver qué dice Ay, espero que ya me hayan afectado ¿Qué? Un millón de horas vistas Y 100.000 subscribers para poder ser partner de YouTube No Si ya había logrado las 4.000 horas Y los 1.000 suscriptores Ay, ay Y YouTube seguro va a seguir poniendo escaleras y escaleras y escaleras que alcanzar Pero no importa Que sigan poniendo las escaleras 50.000 suscriptores No importa Lo vamos a lograr 100.000 suscriptores No importa Lo vamos a lograr 200 millones de horas de vista No importa Porque las vamos a lograr Así que Igual no hacemos esto por dinero Es por diversión YouTube sigue poniendo las metas que tú quieras Porque todas las que pongas las vamos a lograr Así que Bueno, espero que te haya encantado este video En lo personal A mí me encanta hacerlo Porque puedes ver toda la parte de la realidad Contra la expectativa Todo lo que uno cree No solamente de YouTube Como los otros videos que tengo Si quieren Vayan mis videos anteriores Y los pueden ver Y si me dan like Mucho mejor Si estás comenzando O si estás pensando En ser YouTuber Te recomiendo Yo no tengo un canal grande Pero te recomiendo Que seas constante Que no dejes de perseguir tus sueños Que le agarres el gustito a esto Porque al principio es un poquito complicado Que te da pena la cámara Que esto Que lo otro Pero lo único que tienes que hacer Es ser tú mismo Así que No dejes de hacer videos Sigue adelante Mejórate a ti mismo Y bueno ¿Qué más? Tengo que decir Nada Que te quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Y ahora Los saluditos Un saludito Para mi querida Morena Ledesma Sé que fuiste la primera En ver el video anterior Te quiero muchísimo Un beso Para Brandon Sauna Desde Guatemala Se te quiere un montón Muchos abrazos para ti Un beso Para esta niña tan hermosa Lucy Cool Te mando Un abrazo Y muchos corazoncitos Como siempre me pones En los videos Un saludo Para Mirna En de LP Te mando un corazón Y muchos abrazos Me saludaste en el video De lo que dicen las madres Si no has visto ese video Está increíble De verdad Que vas a morir de la risa Y un beso enorme Para Alejandra Briseño Ella me sigue Desde mis primeros videitos Un saludito Y un besito para ti Y para todos Amo a esta gran familia Y les deseo Un feliz fin de semana Mua Mua Mua